Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy estamos de vuelta dentro de una partidita en el modo clasificatorio en Mobile Legends. Faltan dos días para que se acabe la temporada, así que ahora estamos despidiendo la temporada con Gatotkak, el día de hoy. Ok, creo que acaba... ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles, entonces va a acabar el sábado por ahí la temporada, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, estamos aquí con este hombre y a darle a ver. Quiero ver quiénes son nuestros enemigos, tenemos un Saber, Beatrix, hay una Naná, una Winnie Bear y ¿qué más hay? Hay un Panda, ok, 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 ok. No había visto, eh. A ver, vamos por acá. Hola. Hello. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a esperar, esperamos, 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 esperamos. No te vayas, miércoles se ha ido. Oh, caramba. Ojo, nos están esnaipereando. Nos vamos un poquito de defensa y nos vamos a la base, eh. Ah, no, que tengo para curarme, tengo para curarme, no hay problema. Va a llegar Eudora, eh. Eudora viene, Eudora viene, Eudora viene al rescate. Ya, vamos a esperar, vamos a campear rico. Espérate, espérate, espérate. Dale, mami. Buenazo. Bien, eh. Qué campeada, pero parecemos ratones, eh. Parecemos ratones, pero de cloaca, o sea, hemos hecho una campeada, pero bien sucia. Pobre Winnie Bear. Bueno, Winnie Bear también campea, ok, así que, que no sé qué, José. Winnie Bear también arbustea duro, o sea, está en el arbusto y te la nada te sale, así que, nada. Ella también hace lo mismo. Y va a hacer lo mismo, eh, más adelante, o sea, no es que no lo vaya a hacer. Hola, Naná. A ver, vamos, gírale Balmont. Aunque tiene molina. Sí, pues tiene molina. Bien, Balmont, bien, 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 bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos muy bien. Muy bien, vamos a atacar acá, aprovechando el pánico. Aprovechando que nos da un poquito de orito, eh. Y lo atacamos. Todo oro es bienvenido. Ok, vámonos. Listo, vamos a ayudar abajo. Caramba, ¿cómo no tengo mi ulti? Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya tengo mi ulti. Vamos a perder aquí con Naná. ¿Qué hay con esta Naná? ¿Te vas a quedar acá? ¿Qué haces? ¿Qué hay? O sea, no tiene problemas, eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? ¿Te ha asustado? Mucho, mucho le hemos pegado, creo, con el Balmont. Se ha asustado. Un trauma le ha quedado. Bueno, atacamos aquí, bien. Vamos a tumbar de una vez el escudo de esta cosa. Vamos a robar un poquito de vida. Ahí está Saber. Vámonos. Saber está por ahí escondido, eh. Uy, creo que nos mete ulti. Atacamos. Vámonos, vamos a transformar otro toro. Ya. A ver, cuidado, 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 cuidado. La Winner está por acá. A ver. Creo que se están peleando los del equipo enemigo. A ver, cuidado. Atacamos. Atacamos. Listo. Vamos abajo. Voy a ayudarle al Cloud. Esperate, no llega mi ulti. No. ¿Lo lanzo? Sí, lo voy a lanzar. Lo lanzo. Caramba. Hay 2 entre 3. Bueno, vámonos. Listo. Pobre Cloud, eh. Pobre Cloud. Pobre Cloudcito. Ahora, listo. Atacamos. Listo. Vamos. Eso todavía tiene escudo, eh. Es que no han pasado 5 minutos. Pero bueno, vamos a aprovecharlo nosotros. Listo. Ahora sí me voy. Escudo tumbado. Lanzamos eso para que se hagan daño en línea. Genial. Y ya. ¿Cuántos magos había? La Naná y la Winnever. Ok. Vamos a necesitar defensa mágica en algún momento. Va a saltar, eh. Ahí está. Siempre hacen lo mismo. Siempre saltan. Ahí está. O sea, las Winnever siempre te quieren agarrar en la torre. De preferencia. Porque ahí es donde ellas saltando pueden aprovechar de que la torre nos hace daño. Y nos pueden matar. Y más aún si eres tank y tienes esta pasiva del emblema. Donde botas una esfera de energía. Pues le haces daño y la torre te empieza a hacer focus. Listo. Esta torre ya cayó. Se viene para adelante. Sí. Quiero perseguirla. Listo. Dale, Cloud. Dale con todo. Dale con todo. Dale con todo. Bien. Excelente. Nada mal. Nada mal. Estamos avanzando bien. Listo. Vamos a esperar, eh. Que vengan más creeps. Que ahorita seguramente van a chocar. Ah, no. Nosotros hemos bajado, creo. Sí. Nos acabamos de bajar. Pero vienen más, eh. Ah, no. Acá está la Beatrix. Hola, Beatrix. Oh, caramba. Está pegando feo. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, está bajando interesantemente bien. Ahí están viniendo mis compañeros. Le van a caer. Bien. Ya se la bajaron, eh. Sí, ya está. Bien. Leudora muy bien, eh. Leudora muy bien, eh. Un campeón, pero espectacular. ¿Arriba hay alguien? Ah, sí. Está el Martis. Ok, ok, ok. Bueno, vamos bien dentro de todo. O sea, estamos avanzando por acá abajo. Ojo, el Martis está arriba metiendo presión. Hay gente en el medio. Ya. Y estamos en rango mítico, ojo, eh. Estamos en mítico. A ver, interrumpimos su ulti. Dato curioso. La segunda de Gatot Kaka puede no ser el ulti de Winnie Bear. Ya. Así que si bien que a su compañero le están saltando. Pues pueden utilizar su segunda de Gatot Kaka y ya. Tranquilazo. Ok. A ver. Vamos a ir al medio. Vamos a ir al medio porque acá ya hemos terminado nuestro trabajo. O sea, no hay mayor sentido caernos acá arriba. Vámonos abajo. Y aquí abajito. Vamos a tratar de entrar. Ok. Vamos a tratar de entrar por acá. Otra vez los perros están ladrando, eh. Hay gente que me dice, Leo, ¿dónde vives? ¿Cerque de una perrera o algo? No, no, no. A ver, les cuento algo. Este, bueno, no sé si pasa también en sus países, pero aquí en Perú. Y bueno, creo que en la mayoría de Latinoamérica también. La gente suele tener animales, muchos animales de mascota, ya. Y no es un perrito o un gatito. O sea, son tres, cuatro perros, ya. Entonces, en el lugar donde vivo, la gente tiene... Varios animales. Entonces, por eso es que a veces se escucha. Y pues con cualquier cosa ladran. A ver, cuidado. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo también soy fan de los animales. A mí me gusta. A mí me gustan los animales. Creo que... Si no hubiera estudiado lo que... Lo que estudié. ¿Qué quieres? ¿Qué cosa quieres? Chao. Bueno, mira cómo nos estaban atacando, eh. Hubiera estudiado, creo, medicina veterinaria. Si no hubiera estudiado lo que... Lo que al final estudié. Igual que al final tiene que ver con lo que hago, pero... Pero me hubiera gustado también. Porque los animales son geniales. O sea, son muy chéveres. Si te das cuenta, te acompañan. Están ahí contigo. Hacen cada locura también. O sea, hay de todo. Y es genial. A ver, cuidado, eh. Vamos a entrar por acá. Uf, a la gente le están pegando, pero duro. Au, au. Espérate, espérate. Ya, nos llevamos el buff. ¿Quién se llevó el buff? ¿El panda? ¿El panda se llevó el buff? ¿Qué momento? Ya, vamos a atacar aquí la torre. Nos vemos torre. Listo. Estamos depurando, eh. Anulamos ulti. Ambistamos anuló su ulti. Excelente. Contra de Winniber. Catut Kaka. Ojo. No, no, no. Va a empujar. Ahí está, ahí está. Ah, está con la skin de... De Kung Fu Panda, eh. Hubiéramos sido... Tamus para pegarle con Kai. No, pero está bien el Kakita, eh. El Kakis. A ver, vamos por acá. Dale. Creo que al Martis le falta daño. Sí, al Martis le falta daño. El hacha sangrienta... Al Martis cuando salió sí le servía. Pero a este creo que no tanto. No tanto, creo. O sea, de repente a alguien sí le sirve. Tampoco quiero entrar en debates, pero... Yo no derramaría eso. A ver, ahí está ese escudo que explota. Bien, vamos a limpiar esto. Lo que me gusta es que mi equipo tiene el objetivo de limpiar. O sea, estamos limpiando, empujando y vean. Tenemos todo limpio. Hemos limpio abajo, ahora limpiamos arriba. Uh, 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 uh. No tengo cuidado, no tengo cuidado, no tengo cuidado. Bien, 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 bien. Bien, viejo, bien. ¿Qué tenía? Purificar. Sí, ves. Bien el Cloud con purificar. Porque sabe que el saber va a ir por él y tiene su purificar. Muy bien, muy bien el Cloud. Excelente, excelente. Inclusive se ha comprado su inmunidad al daño físico. O sea, brutal, brutal. Este hombre ha jugado con Cloud muchas veces. No es la primera vez. A la vista. Se nota. Es que se nota cuando en verdad alguien juega mucho con un héroe que llega a conocer sus puntos débiles. O sea, tú sabes cuál es su debilidad. Entonces, sabes dónde tienes que ajustar o reforzar para que no te estén matando. Eso es conocer un personaje. Eso es lo que diferencia mucho de la gente que utiliza personajes solo del meta a la gente que utiliza personajes ya por mucho tiempo que los dominan tan bien que, o sea, hacen unas jugadas espectaculares sin que esos personajes realmente sean del meta y destaquen tanto en el meta o en los tops o lo que fuese. Entonces, eso es interesante, eso es interesante realmente. O sea, cuando llegas a conocer el punto débil de tu personaje y lo dominas, ya, excelente. O sea, ya hiciste la tarea porque bien difícil que te puedan matar. O sea, tú ya conoces tu punto débil. Sabes en qué flaqueas. Entonces, no hay problema, no hay problema. Caramba, ¿por qué? A ver, cuidado. Atacamos acá. Tengo que seguir limpiando. Oye, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Como que el juego se está emocionando, eh. A ver, atacamos acá. Nos están metiendo ulti. Uy, uy, uy. Sé que ha pasado. Hubo una caída de FPS, pero grave. ¿Qué ha pasado? Blag. No sé qué está pasando. El gato caca se está saliendo de control. Se está revelando, eh. Vean, abajo están avanzando los creeps. Nadie protege, nadie le importa. Vamos a evitar que avancen los creeps del equipo enemigo, ¿ok? ¿Qué dice acá? El saber ZZ. Bueno, el saber dice ZZ porque no puede matar nada. A ver, cuidado. Nos hace saltar. Otra vez la misma historia. Vámonos. Ahí estamos. Ulti. Pau. Listo. No, cuidado, cuidado, cuidado. Nos van a matar, sí. No importa, no importa. Van a tumbar esta torre. No importa. Hemos avanzado muy bien. Hemos estado... Si supiera que no tenía maná. Aquí hiciste... Ah, el cloud. A ver. Ahí están bien. No sé qué le ha pasado al juego. O sea, hasta que me he muerto, se empezó a poner fluido. Me he muerto y he empezó a poner ese fluido. Qué tontera. A ver, ¿qué más estamos armando? Alas de la reina. Ya. Dejemos que se sienta pro, así. Al saber le están haciendo bullying. XD. Claro, es que el saber debe estar molesto. O sea, no puede... Usualmente la gente que juega con saber lo que busca en las partidas es entrar, campear, matar y ya. Eso es todo. Porque eso es su función. O sea, Saber tampoco es un personaje que requiera mucha práctica. O sea, con tal de que sepas dónde esconderte y cómo entrarle. Genial, ¿ven? Por ejemplo, ha girado y le ha entrado a la Eudora. Entonces, eso es. Acá le entramos. Pero vean, o sea... Esto es diferente. Esto es diferente. Esto es diferente. Listo. Listo. Vamos para acá. Está perdiendo mis compañeros. Está limpiando la... La Beatrix se acerca, eh. Chao. A ver. Atacamos acá. Voy a lanzar cosas raras. Está ulteando. Yo voy a atacar a la base. O sea, ¿en qué me importa? Pero ha revivido el Saber, eh. Ouch. Esto va a dejar una marca, eh. ¿Qué tal daño? Se ha metido dos ultis. Necesitamos más vida, creo. Para aguantar más. Necesitamos más vida. A ver. Creo que van a ir por el Lord, eh. A ver, cuidado. Eudora. Eudora. ¿Por qué le ha metido ulti al creep? Eudora, ¿qué tienes? ¿Por qué le metes ulti al creep? O sea, ¿qué te pasa? Eudora, vamos a recapacitar. ¿Por qué le metes ulti al creep? Ulti al creep. A la cosita morada que está ahí. En vez de meterle ulti al Saber. Ulti al creep. O sea, ¿dónde se ha visto eso? A ver. La ha matado otra vez. Ese error. O sea, las kills que no haces. Kills que te hacen al final. Literal. Por meterle ulti al creep, eh. O sea, ella tenía para bajarse. El Saber no tiene nada para aguantarle. No tiene nada. Está para morir. Está para morir. El Saber, la verdad. La verdad. A ver, cuidado. Atacamos por acá. Y... ¡Pau! Bien. Mi compañero Balmón se lo ha llevado. Cuidado. ¡Oh, oh, oh! Esto va a dejar una marca, eh. No, pero... A ver. Listo. Buenísimo. Buenísimo. Regeneremos vida. Muy bien. Chao. Ya está. Ya está. Ese final de infarto, eh. Pensé que se iban a robar el Lord. Pobre Balmón. Balmón se está acá. Un trauma. Se ha asustado. Oiga, tu caquera. Mi doble kill. ¿Qué doble kill? ¿Que yo he hecho la doble kill? ¡Ah! Una kill más, una kill menos. Tonteras. Caramba. De tonteras se quejan. ¿Cuántas veces en el canal nos han robado kills? Ni nos hemos dicho ni pío. Al diablo. Me gustaría que la gente me dijera, Leo, este, tumbemos torres. Leo. Pushemos al Nexum. Eso me encantaría. Me encantaría. Pero no. Me ha robado mi doble kill. ¿Quién le importa? A mí me han robado N kills. Ustedes han visto. N kills. A veces hasta parecíamos más apoyo que otra cosa. Pero da igual. O sea, da igual. ¿Acaso se gana matando al diablo con eso? Se gana tumbando la base. Tumbando torres. Vamos a ver el resumen, ¿ok? El resumen. O sea, ahí está el Balmontra. Sacó su MVP. Quería matar más ya su cucho. Pero el punto es, o sea, da igual. La cosa es tumbar torres. Limpiar. Lo que hemos hecho con el Cloud. O sea, con el Cloud. Likecito al Cloud. Con el Cloud hemos limpiado nuestro gusto. O sea, no nos podemos cajar. Vean acá. Cloud y nosotros. Entre los dos. 72% daño a torres. Más el Martis. Es un 94% daño a torres. Ahí está todo. Ahí está todo. O sea, Cloud y nosotros. Hemos limpiado el lindo. Bueno, el Cloud le dice. Pero le saca pica al. Al Saber. Le dice qué pasó a Saber. Porque, bueno, usualmente el Saber. Ha debido buscarlo. Pero como que no lo encontraba. Así que nada. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Solo un siguiente videito para el canal. Fue para todos ustedes. Y hasta la próxima.